Hablando de River, con camiseta que estrena hoy con este nuevo diseño, con este nuevo modelo. Aquí está, señoras y señores, en el Libertadores de América, está River, está el millonario. Aquí está River, con este nuevo diseño, bonita camiseta la de River hoy. Hoy también va a presentar un diseño único y exclusivo para este partido, el Deportivo Merlo. Un estadio colmado. Allí la presencia del conjunto millonario, el equipo de Almeida. Creí que lo pueden hacer, ¿no? Aguirre, la mete para Cabenagui, está habilitado, está el primero. ¡Palo! La pelota pegó en el palo, le echan al córner, otra vez. La primera de Cabenagui en el partido, la pelota en el palo. Y de milagro el partido, está 0-0. Fizcaba abierto Martínez, la aguanta. Otra buena pillada, señores. Quedó dolorido el número 11, Maxi Barreiro. Sí, pero no lo tocó Campos, fue directamente a la pelota. Ahí la tiene Barreiro, tiene un caño a Nico Domingo. Sacó la pelota claramente. A volver a de nuevo. Tira el caño con pisada. La dejaba Díaz. Ledesma. La deja corta. Chichisola, Ledesma. La toma el lobo, Ledesma. ¿Cuántas veces dijimos esto del pase atrás? El problema es dársela al 5 de espalda y sin opciones de descarga. Salida de Ledesma. Dominguez. Escafabroso. Le queda la pelota a Carlos Sánchez y la pierde. Qué lío que se ardua. Uy, es gol de Merlo. Si le hacen bien, es gol de Merlo. Si le hacen bien, es gol de Merlo. Solo Domingo defendiendo. Puede ser gol de Merlo. Señores, pedía un penal. Y el árbitro dice arriba. La toma Chichisola. La toma el arquero. Se salvó River. No se puede creer. Ni la contra de Merlo. No se puede creer. Eran 4 contra 1. A ver, va el pelotazo de Dominguez. El rechazo de Capo Grosso con los puños. Sánchez se acomoda, tarda una eternidad y se la roban. Y se va. Y la busca el lateral derecho. En cara a él. Se la jugó. Gran maniobra. No había penal. Ay, 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 ay. De Alayes no había penal. Tremenda maniobra de Martínez. No había penal de Alayes. A ver, aquí está. Una gran maniobra del ex River, Emanuel Martínez. Tres en el camino. Entra el área. Intenta gambetear. Deja la pierna quieta a Alayes. Para mí hay penal. Para mí hay penal. Va con la pierna. Traba. A Manuel Martínez de ahí va. ¿Cómo dice el técnico? Intentamos hacer nuestro trabajo. Y intentar ir por el camino que arrancamos desde un principio. Hoy se nos volvió a complicar. Creo que son puntos que no podemos perder. Y eso lo vamos a tener que hablar en la semana. Gracias. Gracias. Gracias.